En el vertiginoso mundo de la moda, donde las tendencias pueden cambiar de un día para otro, es esencial recordar que la autenticidad y la confianza son los mejores accesorios que puedes llevar. Ser una fasionista no significa seguir ciegamente las reglas de las pasarelas, sino más bien encontrar tu propio estilo y expresarlo con seguridad. Aquí tienes los 10 mandamientos para brillar en el mundo de la moda cotidiana. 1. Aceptarás tu cuerpo. Abrazar tu cuerpo es esencial en el mundo de la moda. No debes sentirte incómoda si conoces las proporciones de tu cuerpo y aprendes a resaltar sus aspectos positivos. En lugar de intentar ocultar tus curvas o seguir modas juveniles, opta por prendas que se ajusten a tu edad y a tu verdadera talla. La clave está en proyectar relajación y comodidad. No te sometas a dietas extremas para encajar en ciertos atuendos. Recuerda que incluso a las modelos más reconocidas se les embellece con Photoshop y no todo lo que parece perfecto lo es realmente. La moda se convierte en aliada cuando aprendes a trabajar con lo que tienes. Destacando tus atributos naturales en lugar de tratar de cumplir con estándares poco realistas. Utiliza prendas que te hagan sentir bien contigo misma, independientemente de las tendencias momentáneas. La confianza en tu propia piel es el mejor accesorio que puedes llevar y eso nunca pasa de moda. Celebra tu autenticidad y muestra al mundo tu estilo único. 2. No abandonarás tu propio estilo. Mantener tu propio estilo es esencial en el mundo de la moda. Coco Channel nos recuerda sabiamente que la moda pasa, pero el estilo permanece. En un universo donde las tendencias van y vienen rápidamente, es crucial no perder de vista quién eres realmente. En lugar de seguir ciegamente lo que está de moda en el momento, dedica tiempo a descubrir y definir tu estilo personal. Si aún no has encontrado tu estilo distintivo, no te preocupes. Explora diferentes elementos y encuentra aquellos que te permitan expresar tu identidad, gustos, profesión y estilo de vida. La moda es una forma de comunicación y tu estilo debe ser un reflejo auténtico de quién eres. Recuerda que la verdadera elegancia radica en la coherencia y la autenticidad, y construir tu propio estilo te permitirá destacar en cualquier ocasión. 3. Nunca saldrás sin mirarte al espejo. La confianza en uno mismo es la clave para llevar cualquier atuendo con gracia. Aunque puedas sentirte tentada por las últimas tendencias o inspirada por las seed girls del momento, es crucial recordar que la comodidad y la confianza son los mejores accesorios. Antes de salir de casa, tómate un momento para mirarte detenidamente en el espejo. Pregúntate a ti misma si te sientes genuinamente cómoda y segura con lo que llevas puesto. La moda es una forma de expresión personal y tu elección de atuendo debe reflejar tu autenticidad. No te sientas presionada por seguir todas las tendencias. En cambio, elige prendas que resalten tu estilo y te hagan sentir bien contigo misma. Recuerda que la armonía entre tu personalidad y tu vestimenta es lo que realmente captará la atención de los demás. Confía en tu instinto y, al mirarte al espejo, asegúrate de proyectar la mejor versión de ti misma. 4. Vestirás según tu edad. La moda es un arte que evoluciona constantemente, pero saber adaptar las tendencias a tu edad es esencial para proyectar una imagen equilibrada y elegante. No hay nada más impactante que una persona que acepta y abraza su edad, eligiendo prendas que realcen su belleza a lo largo del tiempo. A medida que cambian las tendencias, es importante cuestionarse si una nueva moda es adecuada para la edad personal. Evitar la tentación de aferrarse a prendas juveniles del pasado es crucial para mantener un estilo sofisticado y auténtico. La clave está en encontrar un equilibrio entre la moda actual y la edad, eligiendo piezas que resalten la personalidad y la madurez. Vestir según la edad no significa renunciar a la moda, sino más bien adaptarla de manera inteligente para reflejar la experiencia y la confianza que se ganan con los años. Recuerda, la moda es un medio para expresar tu identidad, y hacerlo con gracia y estilo es un arte que mejora con el tiempo. 5. Tu bienestar estará por encima de todo. La moda debe ser una aliada de tu bienestar en lugar de convertirse en un sacrificio para tu salud. Es esencial recordar que la comodidad y la salud deben ser prioritarias al elegir prendas y accesorios. Si bien los tacones altos pueden añadir un toque elegante, abusar de ellos puede afectar la salud de tus pies y causar deformaciones a largo plazo. Del mismo modo, optar por ropa demasiado ajustada puede comprometer la circulación sanguínea y contribuir a problemas como las várices. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la moda y el bienestar, eligiendo prendas que no solo sean estilizadas sino también cómodas. Bolsos muy grandes, por ejemplo, pueden generar tensiones en la espalda y los hombros. Al priorizar tu salud, no solo te sentirás mejor físicamente, sino que también irradiarás confianza y autenticidad. La verdadera moda se adapta a tu estilo de vida y te permite destacar sin sacrificar tu bienestar. 6. Conocerás tu armario. Conocer tu armario es clave para mantener un estilo organizado y funcional. Muchas veces nos encontramos con un exceso de prendas que apenas recordamos tener. Deshacerte de la ropa vieja. Desgastada o que ya no usas liberará espacio y hará que sea más fácil identificar las piezas esenciales que podrían estar faltando en tu colección. Realizar un inventario de tu guardarropa te permitirá visualizar de manera clara qué prendas tienes y cuáles podrían complementarse entre sí. Este conocimiento facilitará la creación de conjuntos variados y te ayudará a tomar decisiones más informadas. Cuando decidas añadir nuevas piezas a tu colección. Además, mantener un armario ordenado y actualizado te ahorrará tiempo al elegir tus atuendos diarios. La moda comienza con la organización. 7. Harás compras inteligentes. Hacer compras inteligentes es fundamental para mantener un guardarropa equilibrado y funcional. No necesitas convertirte en una compradora compulsiva en cada temporada, sino en ser estratégica al elegir nuevas prendas. Evita gastar todo tu presupuesto en tendencias pasajeras y en su lugar, invierte en piezas clásicas y versátiles que se adapten a diversas ocasiones. Al priorizar la calidad sobre la cantidad y elegir prendas atemporales, construirás un armario duradero y resistente a las cambiantes modas. En lugar de seguir ciegamente las tendencias, enfócate en adquirir elementos que complementen tu estilo personal y que puedas disfrutar a lo largo del tiempo. Recuerda que la moda es cíclica y lo clásico siempre tiene su lugar en el mundo de la moda. Compra con sabiduría y construye un armario que perdure. 8. Preferirás el diseño sobre las marcas. Preferir el diseño sobre las marcas es una elección que resalta la importancia del estilo personal sobre la etiqueta. La verdadera elegancia no está necesariamente ligada a la ropa de diseñadores famosos. Más bien, se encuentra en la forma en que llevas la ropa y cómo ésta refleja tu personalidad. Al centrarte en el diseño, puedes descubrir prendas únicas y originales que se ajusten a tu gusto y estilo de vida. No te dejes llevar únicamente por las tendencias de las marcas de renombre. En su lugar, explora opciones que te hagan sentir auténtica y segura de ti misma. Recuerda que la moda es una expresión individual, y elegir prendas basadas en el diseño te permitirá destacar tu estilo único sin depender de las etiquetas. 9. Combinarás lo actual con lo clásico. Combinar lo actual con lo clásico es una estrategia inteligente para aprovechar al máximo tu armario sin comprometer tu estilo personal. La clave radica en utilizar la creatividad y el sentido común al adaptar las tendencias a tu propio gusto. Mezclar piezas modernas con elementos clásicos te permite crear conjuntos únicos y atemporales. Asegúrate de tener prendas básicas y clásicas que sirvan como base para incorporar toques modernos de temporada. Al hacerlo, lograrás conjuntos equilibrados y acordes al contexto, tu tipo de cuerpo y edad. Recuerda que la moda es una forma de expresión personal, y combinar lo actual con lo clásico te brinda la flexibilidad para experimentar y destacar tu estilo único en cualquier ocasión. Viste con confianza y autenticidad. 10. Seguirás la premisa, menos es más. La premisa menos es más es fundamental para lograr elegancia y estilo en tu vestuario. Centrar la atención en un solo punto de tu outfit es clave para evitar el exceso de tendencias que puede restar sofisticación. Llevar demasiadas tendencias en un mismo look es un riesgo común que puede resultar abrumador. Este principio se aplica no solo a la ropa, sino también al maquillaje. Al igual que algunas personas parecen haberse maquillado con la pistola de Homero Simpson al exagerar con múltiples tendencias. Menos es más cuando se trata de resaltar tus rasgos faciales. Confía en tu intuición antes de salir de casa. Si sientes que algo sobra, déjalo. La simplicidad bien ejecutada puede tener un impacto mucho mayor que la acumulación excesiva de elementos. Mantén la elegancia y la armonía en tu apariencia, permitiendo que cada detalle destaque de manera equilibrada. Viste con confianza y estilo. Finalmente, se puede decir que, en el fascinante mundo de la moda, donde las tendencias cambian constantemente, es esencial recordar que la autenticidad y la comodidad son las claves para un estilo duradero. Al abrazar tu cuerpo, respetar tu edad y priorizar tu bienestar, construyes una base sólida para tu presencia en la moda. Conocer tu armario, hacer compras inteligentes y combinar lo actual con lo clásico te permite expresar tu individualidad de manera única. La premisa menos es más sirve como guía para evitar la saturación de tendencias y resaltar la elegancia en cada. Elección de vestuario. Al seguir estos mandamientos, te empoderas para ser tu propia musa y creadora de estilo. La moda se convierte así en una manifestación de tu personalidad, dejando una impresión duradera y auténtica en cada paso que das. En última instancia, el verdadero secreto de la moda radica en la confianza, la autenticidad y la capacidad de abrazar tu propio sentido distintivo de estilo. Viste con confianza y sé la mejor versión de ti misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!